¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del programa de talentos Semilla UCM que hemos llamado Me levanto con talento. Este es un nuevo espacio de este programa en donde queremos entregar algunos consejos justamente para los padres y apoderados de este programa. Consejos en el sentido de quienes tienen hijos adolescentes para que puedan mantenerlos dentro de casa en este confinamiento que es tan importante que mantengamos hoy en día cada uno de nosotros. Nos acompaña el día de hoy Valentina González quien es psicóloga y además es la encargada de la unidad psicosocial del programa Semilla UCM a quien saludamos. Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Saludar a todos a quienes nos están mirando. Sí, la verdad hoy vengo a hablar de eso, es un tema que quizás vemos como muy simple, pero la verdad es muy importante abordarlo, de cómo mantener al adolescente dentro de casa, ¿verdad? Bueno, Valentina, claro, justamente, y partimos entonces con la primera pregunta. Valentina, ¿cómo enfatizar en este distanciamiento social con los jóvenes, cierto? ¿Cómo hacerles entender que no deben salir de casa, que ahí estarán más seguros? ¿Cómo hacerles ver eso? Claro, sí, la verdad es que es probable que los adolescentes hoy en día estén bien convencidos de que este nuevo coronavirus no es tan problemático para su rango etario como lo es para los mayores, ¿verdad? Entonces es un gran desafío tratar de mantenerlos dentro de la casa. También comprendemos que ellos quieren ver a sus amigos, pero ellos no entienden por qué el distanciamiento social se debe aplicar a ellos también, ¿verdad? Algunas de las soluciones que podremos dar a esta dificultad sería, no sé, diciéndole a los niños, a los adolescentes, entiendo que no puedes saber y quieres saber de tus amigos, ¿verdad? Pero aunque puede que te sientas cómodo tomando este riesgo, también lo estás trayendo a la casa. Entonces de esta manera nosotros podríamos hacer que el niño se vuelva consciente de que la acción que está realizando puede traer muchos problemas también a su familia. Valentina, y en ese sentido hay una frustración importante, ¿cierto? Por no poder ver a sus amigos como tú recién lo señalabas. ¿Cómo apoyarlos en ese sentido? Sí, efectivamente, como tú dices, para los adolescentes los amigos son una parte importante y esencial en su desarrollo, ¿ya? Es importante que nosotros principalmente como adultos podamos reconocer esta frustración que debe ser para ellos mantener esta separación con sus amigos, ¿ya? Debemos escuchar lo que sienten, validar los sentimientos que ellos tienen, sus emociones y luego ir directo sobre cómo trabajar en conjunto, o sea, padre con el hijo en conjunto para saber cómo sobrellevar esta situación, porque la verdad es una situación que se ha vuelto estresante tanto para los adolescentes como para nosotros los adultos, ¿cierto? Y cómo apoyarlo en este sentido, bueno, siendo un poco más flexibles con las reglas de la casa en cuanto al uso de las redes sociales, ¿verdad? Porque sabemos que ese es el método que tienen los chicos para poder conversar con sus amigos, ¿cierto? Entonces, siendo un poco más flexibles esto va a ayudar a compensar este tiempo de socialización que se está perdiendo con el cierre de los colegios, de la escuela. Sabemos también que en el programa tenemos chicos totalmente sensibles, los niños con potencial de talento académico tienen características de que son apasionados, son intensos, y esto también va a ayudarlos a ellos a que puedan relacionarse con sus amigos, ¿cierto? Y otra de las cosas que podemos hacer, motivarlos también a ser un poco más creativos con esta interacción mediante redes sociales, que puede ser, no sé, inventar algunas fiestas de disfraces, pijamadas online, cosas que sean bien creativas para los chicos y que puedan servir bastante. Es importante eso, ¿ah? Me imagino que no es una tarea fácil para los papás, para los apoderados. No, la verdad, es un desafío. En mi caso yo tengo hijos pequeños, pero me imagino que en la medida que también van creciendo, también los problemas, como siempre se dice, con hijos grandes los problemas son más grandes. Oye, Valentina, ¿y cómo pueden apoyar los papás y los apoderados? Esto de la educación en línea, ¿no es verdad? ¿Cómo apoyarlos a los chicos en esto? Sí, la verdad, con los más pequeños resulta un poco más fácil, porque hay bastantes redes sociales, blogs, páginas web, que están subiendo mucho material didáctico y lúdico para los niños más chiquititos, y que pueden continuar su educación dentro de la casa, ¿verdad? Pero con los niños más grandes esto ya se vuelve un desafío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a los niños más grandes no los motivamos con cosas muy lúdicas, ¿verdad? Los motivamos con otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este sentido? Podemos crear, a lo mejor, un cronograma que sea realista para el estudiante, donde tenga sus momentos para socializar, donde tenga periodos definidos, incorporando los descansos, hacer algún ejercicio, entretenerse, ¿cierto? Teniendo a la base como un principio clave que puede servir mucho el hacer primero una sesión de trabajo y luego de esto darse un momento de relajación, ¿cierto? Que puede servir mucho a sobrellevar el tema de la escuela. Obviamente, esto no va a ser tan efectivo como lo es, estando ahí in situ, dentro del colegio o dentro de semillas, ¿cierto? Pero sí, con el tiempo puede volverse bastante efectivo. Claro que sí. Valentina, y en este tiempo que también los hábitos saludables son tan importantes, ¿no es verdad? ¿Cómo fomentarlos? Claro, de todas maneras, a los adolescentes les va a ir mucho mejor si durante este tiempo, que es bastante estresante, ellos duermen lo suficiente, se alimentan saludablemente, hacen ejercicio regular, mantener un horario de sueño constante, con tiempos que sean predecibles para poder despertar y poder acostarse, es importante para mantener un estado de ánimo que sea positivo, ¿cierto? Y además para cumplir su necesidad de las expectativas que ellos tienen académicamente, que es algo súper importante en un niño con potencial de talento académico, ¿verdad? Para esto, nosotros lo que podemos hacer es generar una rutina, que tiene mucho que ver con lo que yo dije en la respuesta anterior, ¿ya? Pero esta rutina tiene que ser acorda al estudiante, ¿ya? Hay rutinas que son un poco más espontáneas o flexibles, y otras que son más estructuradas, y esto depende mucho de cómo es el adolescente, ¿ya? Si tenemos un adolescente estructurado, lo ideal es que esta rutina también lo sea, que los horarios sean exactamente a la hora que se dice que se hagan las rutinas, ¿cierto? Que se cumpla, a pie de la letra. En cambio, las rutinas más espontáneas, más flexibles, tienen que ver como, por ejemplo, si a las 3 de la tarde yo tenía que ir a estudiar, pero a las 3 de la tarde estoy terminando un juego, entonces, bueno, termino el juego, y luego le agrego, no sé, 15 minutos a mi estudio, y voy flexibilizando, ¿verdad? Con las actividades que tengo. Pero esto depende mucho de cómo es el adolescente, porque de esta forma la rutina le va a ser positivo, ¿cierto? En su vida. Perfecto. Valentina, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero justamente en este tiempo en que los jóvenes pueden desarrollar mucha decepción, ¿cierto? Por no poder hacer lo que ellos quieren, ¿cómo entenderlos? ¿Cómo ponernos en su lugar, cierto? Sí, la verdad es que yo considero al menos que una parte, que la parte más dolorosa de la crisis por coronavirus es perder experiencias importantes. Sabemos que dentro del programa tenemos chicos que tienen temporadas deportivas durante el año, tienen temporadas artísticas, que para ellos son sumamente importantes, y por qué no considerar también los cumpleaños de sus amigos, algo que es súper importante para el adolescente, ¿verdad? Yo creo que lo más importante en este momento es ofrecerle un espacio a ellos para compartir estos sentimientos y escucharlos, y sin juzgarlos, porque muchas veces tendemos a juzgar al adolescente de, bueno, ya pasó, no era tan importante, pero claro, para ellos sí lo es, ¿cierto? Entonces, de esta manera ellos van a poder sentir el apoyo de su familia. Súper bien. Valentina, finalmente, ¿hay técnicas que pueden ser útiles en este tipo de situaciones? Sí, existe una técnica que se llama la atención plena, ¿ya? Esta técnica es súper simple, no se necesita nada para poder realizarla, pueden ser muy útiles para estos momentos en que nos sentimos muy frustrados y decepcionados porque no ocurrió todo lo que teníamos planificado para nuestro año, ¿verdad? Que es decirnos a nosotros mismos, por ejemplo, esto es fastidioso, voy a estar triste, voy a estar enojado por esto, me voy a sentir ansiosa acerca de esto, o sobre lo que sea, y esto nos va a permitir luego hacer un stop y decir, bueno, ya validé mis emociones, está bien sentirlas, pero ahora tengo que continuar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo continúo? Entonces, esto nos va a servir a no intentar luchar contra estas emociones que estamos sintiendo, y también a entender que no somos los únicos que lo estamos sintiendo, ¿verdad? Porque somos bastante los que nos estamos sintiendo un poco estresados, angustiados, entonces es necesario validarnos. Bueno, Valentina, te damos las gracias, es un importante tema, ¿no? Es verdad, y esperamos a quienes nos estén viendo, a los padres apoderados, ¿cierto?, del programa de talento Semi UCM, que esta información les haya servido, una serie de consejos, como les decíamos al comienzo, en atención a los jóvenes, ¿cierto?, a los adolescentes, en este tiempo de confinamiento. Vamos a realizar una serie de programas respecto de estas temáticas, este programa se llama Me levanto con talento, ¿no es verdad?, va a ir, ¿cierto, Valentina?, los días sábado en la mañana, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, y también se va a publicar, y ahora se lo vamos a adelantar, justamente en nuestras redes sociales un día a la semana, lo vamos a repetir, para que no se lo pierdan, y para que también puedan, a través de nuestras mismas redes sociales, nuestra página web, nuestro correo electrónico, que lo vamos a publicar en pantalla, para que también puedan dirigirnos las preguntas, o las situaciones por las que estén pasando, ¿cierto?, así es que desde ya, un saludo cordial, espero que estén muy bien, cuídense, y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!